¡Ay, la lejita! Vos te portaste como el culo todo el año, así que no sé si... ¿Ese es de Bauti? ¿Ese mío? ¿A ver? Ese es de Tiago, se lo hace así. ¡Ese es de Tiago, mirá! Se portó bien el bebé. ¿Ese es tuyo? ¿Este trajo Papá Noel? ¿Vá, este? ¡Bauti! ¡Bauti, mirá! ¡Uh! ¡Guau! Este es de Tiago, mirá. ¡Guau! Su busito. El gordo. Seco. Novia o Papá Noel. ¿Ese es el juego que querías? A ver. ¡Mirá! Entonces te portaste bien. Entonces se portó bien, Bauti. ¡Mirá! ¡Este es de Blancho! ¿Eh? ¡Ese es de Rwanda! ¿Te portaste bien? ¡Ay, ese es mío, me parece! ¡Guau! ¡A ver! ¡Ese es! ¡Mirá, ponete! ¡Ponete, mirá a mí! ¡Ponete, mirá a mí! ¿Qué es? ¡Un Transformer! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Se portó bien, Leandro! ¡Me falta más! ¡Cuánto regalo! ¡Para el perro! ¡Esta es de la Kiki! ¡Eso, Kiki! ¡Eso! ¡La Kiki tiene un regalo! ¡La Kiki otra que se portó como el culo todo el año! ¡Gracias! ¡No, se merece! ¡Eso! ¡Papá Noel! ¡Por estar bailando! ¡A ver! ¡No, eso para que la abuela haga pulsera, me parece! ¡Maxi! ¡Sí! ¡Eso, el Maxi! ¡Maxi! ¡Sí! ¡A ver! ¡Cuántos regalos, che! ¡Ya vale mucho! ¡Mucho! ¡Es que te portaste muy bien, parece! ¡Eso es de Tiago! ¡Otro de Tiago! ¡Ese se portó como el culo, eh! ¡Muy mal se portó! ¡Eso es de Franco! ¡Eso es de Franco! ¡Unos dientes, hombre! ¡Una postiza! ¡Eso es de Ceci! ¡Eso es de Ceci! ¡Eso es de Ceci! ¡Me va a quedar frío, eh! ¡Papá Noel te trajo! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Eso es de Tío! ¡Eso es de Tío! ¡Eso es de Tío! ¡Eso es de Tío! ¡Eso es para la abuela! ¡Ah! ¡Eso es de Tío! ¡Qué! ¡Qué! ¡Más grande! ¡Más grande que ella! lo que tanto soñó mi gordito toma rodrí un cargador y eso qué es eso qué es no me la contéiner a ver mira lo que trajo papá noel a ver una guitarra a ver toca toca algo para que salgan de gira con el tío acá comienza el alcoholismo de estos chicos pobre mis chicos ahora van a saber lo que es tomar sin pagar van a tomar gratis acepte otra nomás ese es para vos mira mi guitarra que me trajo papá noel mira es mía mía mira es mía 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 excluye no sé yo mi regalo si no